¿Cómo dice Foris? ¡Suelta la pinche cumbia garrapa tienta! ¡Que va! ¡Que va! No es cierto, para Lupita, con mucho cariño Este, el temita que nos dice ¡Pobre! ¡Pobre corazón, suelta la pinche Foris! Porque ya sabe el camino ¡No! 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 Llegó mi carnalote, Lugo Sánchez Pero este no es el de su bolita Es otro güey ¡No! ¡No! ¡Mi carnalote, Lugo Sánchez! ¡Ahí le va! ¡Chicha ponce! ¡Un cúlcumbe! ¡Para mí! ¡Que, que, 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 que! Llegó el pobre corazón para Lupita González De vacaciones ¡A huevos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pinche Foris andas bien actualizado! ¡Toda la vida de Lerita Bernabé! ¡Toda la vida, güey! ¡Venga! ¡Eso gracias a todos ustedes! ¡Ahí va! ¿Qué te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo lo haces para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás Vas a tu amigo Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas Capulín de la 25, ¿dónde chingó Zanguas? Y lo más que me duele No quieres que te complazca Es que no voy a verte más No estás escuchando, papá, no manches Llegas y te vas Comario Corazoncito Llegó el señor Mario Todos, buenos días Corazoncito Corazoncito ¿Tú quieres esa pinche rola, Polinor? Segura, a ver, mándame el link por Facebook, por favor, Polinor Este corazón abierto está llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y mi corazón que no lo quiere soportar Es que la semana tu cariño, tu cariño Dime cómo a ti da tu amor Cómo explicarle al corazón que ya hoy te vas Cómo decirle que sin morir puedes seguir Cómo hacer para que no se den cuenta Que desde hoy te arrastrarás más junto a mí Cómo hacer para que no se den cuenta No te vas No te vas ¿Tú quieres que te vas? Dime dónde te has, dime dónde has sido Hija de la segunda了 Tres promesas Soy otra Ángel de Cari, venga Venga Es todo Chapolin de la 25 Me late que regreses Te voy a poner tu rolita Para que la cheques A ver si esta es la que quieres ¿Ok? No me pones Te pregunte ¿Con quien era? ¿Qué hiciste wey? Chapolin de la 25 Ahí le va Otro cachote Para Lupita González Aquí le va Y lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Al grito Está llamándote En mi mente Está claro Que ya te vas Y mi corazón Que no lo quieres soportar Es que le hace falta Tu cariño Tu cariño Dime como Alguien a tu amor ¿Cómo explicarle al corazón Que te vas? ¿Cómo decirle Que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo hacer Para que no Se den cuenta Que desde hoy Buenos días Para mi compañito José Ramón Que va No falta que sea Fernández Que va No falta que sea No falta que sea No falta que sea No falta que sea y 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